Con un trabajo conjunto entre la Gobernación de Casanare, la Asamblea Departamental, la Alcaldía y el Consejo Municipal, con un megaproyecto se está logrando la conexión entre los departamentos de Casanare, Meta y Boyacá. Este proyecto es el puente sobre el río Cruciana, lo estamos construyendo, consta de una estructura metálica que consta de dos vigas y dos arcos. Que están haciendo realidad esta obra tan importante para el municipio de Tauramena, no solamente para el municipio de Tauramena, sino para municipios como Monterrey, Villanueva, que van a lograr un acceso mucho más rápido a conectarse con el departamento de Boyacá. Sé que es una obra difícil, muchachos, pero este equipo de trabajo compuesto por personal de paso firme la vamos a sacar adelante. Los resultados hablan del trabajo honesto. Se está construyendo en Tauramena, sobre el río Cruciana, un puente majestuoso, una mega obra para mostrar. Con esta inversión de 14.900 millones de pesos, Tauramena se levanta como una de las ciudades con una proyección de la región oriental de Colombia. El trabajo entre la Gobernación, la Asamblea, la Alcaldía y el Consejo Municipal está logrando la conexión entre Casanare, Meta y Boyacá, con este paso de Tauramena a Monterralo. Se está materializando una de las obras más importantes para el municipio de Tauramena gracias al apoyo incondicional de nuestro Gobernador José Lirio Barrera. Llevamos más de 30 años nosotros aquí, las comunidades de este sector, luchando por este proyecto y hoy gracias a Dios, a nuestro Gobernador y a la Administración que nos hicieron posible este sueño que teníamos nosotros los Taurameneros. Nosotros somos agricultores, sembramos maíz, sembramos plátano, vivimos acá en nuestra región de Tauramena y nosotros gracias al gobierno que nos está haciendo ese puente. Entre empleados directos, indirectos, bienes y servicios, se benefician a por lo menos 530 familias que ven cómo estas obras traen desarrollo y bienestar para la región. Por estos 127 metros de puente metálico, no solo pasarán peatones y vehículos, también se movilizarán los sueños de progreso de toda una región que busca convertirse en la más cooperativa del país. Sí, a verá un gran orgullo, será la de aquí a mañana que va a aprovechar todas las oportunidades que nos está haciendo el señor Gobernador. Esto es hacer buenas horas. ¡Gracias!